...de los colegios es seguro. Sicarios, sicarios, ingresaron a una escuela de Los Olivos en pleno horario de clases para asesinar a uno de los trabajadores. Estaban en plena jornada escolar. En el patio del colegio habían menores en clases de educación física y danza cuando un sicario en moto lineal ingresó aparentemente de manera forzada y disparó a quemarropa contra un hombre que trabajaba sacando copias para los alumnos. Varios presenciaron el hecho y quedaron bastante afectados. Los jóvenes que estaban en el patio se han asustado y se han escondido. Bueno, estaban mirando, espasmados, asustados. Los alumnos han estado en pleno patio haciendo sus actividades de deporte cuando ha ocurrido el incidente. Esas balas han podido caer en uno de ellos. Familiares de la víctima de 46 años que responde al nombre de Juliano Díaz Ávila llegaron hasta el lugar sin poder creer lo que había ocurrido. Tranquilo, hogareño, respetuoso. Dedicado a su familia completamente. Aún conmocionada con la noticia, su tía aseguró que no tenía enemigos ni pleitos con nadie. Pero él nunca nos comentó. Hemos estado reunidos el día domingo y él nunca nos comentó nada. Lo que sí se conocía era que el Colegio Alfredo Rebaz Acosta no era la única institución educativa en la que tenía el negocio de fotocopias. Sin embargo, a esta escuela había ingresado recién este año y a pesar del poco tiempo era muy querido por los alumnos. Era prácticamente como un amigo para todos en el colegio. Siempre trataba de apoyar a los alumnos en sus actividades y les daba tiempo para hacer sus cosas. Y era muy bueno con todos, bien amable. Además, las autoridades del colegio aseguraron que cumplía con su trabajo a cabalidad. El director dijo que trabajaba como cualquier otro concesionario. Normalmente venía entre las 9 y 10 de la mañana, abría y se retiraba cuando los chicos también. La policía y peritos de criminalística llegaron hasta el lugar para recoger las evidencias del hecho. En tanto, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana informó que el lunes las clases se realizarán de manera virtual. Y un conductor fue asesinado.